Tuxtepecvip.com Como tú lo querías ver ¿Sabes quién es? ¡El Salsabor! Feliz de estar presente una vez más aquí en Tuxtepec Oaxaca con esta gente bella Saludos para mis amigos en Tuxtepecvip.com Salsabor presente en Tuxtepec Nos vemos Porque salsa es lo que hay ¡Yeah! ¡Sabroso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tuxtepecvip.com O bien llámonos al móvil 287-114-8290 Tuxtepec, Oaxaca, México